Hola, bienvenidos de nuevo a Traspunte, un programa desde donde queremos ofrecerles todas las actividades culturales de la ciudad de Cádiz, pero por supuesto con la previsión de esta Feria del Libro que empieza el 6 de mayo, este programa va a estar muy vinculado, muy dedicado a los libros. Vamos a empezar, como siempre, con lo más destacado en nuestro sumario. Los libreros nos cuentan lo que significa la Feria del Libro para todo el sector. Hablamos de la poesía de uno de los grandes nombres de nuestra literatura. La Asociación de Personas Lectoras nos anima a disfrutar y descubrir la lectura. Y en nuestros paseos habituales por los diferentes espacios culturales de la ciudad nos vamos a parar en esta ocasión por la Casa de Iberoamérica que acoge varias exposiciones temporales, además de las permanentes como la de Zidman. Vamos a ver un reportaje donde profundizamos un poquito más en esta Casa de Iberoamérica. Antigua prisión y posterior sede judicial. Ahora la antigua cárcel real vuelve a ser un edificio emblemático desde que en 2011 se abriera como la Casa de Iberoamérica. Un espacio para y por la cultura de ambas orillas, donde se entrecruzan las culturas de los países de los dos lados del Atlántico. Eje fundamental de los Faustos del Bicentenario. En el 2012 acogió grandes muestras iberoamericanas como la del Señor de Sipan o la de Costa Rica, Tierra de Maravillas. Además de la obra permanente de Cornelis Zidman, que ha quedado para el disfrute de gaditanos y visitantes, así como diferentes encuentros, conferencias y mesas redondas entre personalidades del mundo iberoamericano. La cárcel real se construye en 1794 por Torcuato Benjúmeda, de una forma sobria y elegante. Posee una planta rectangular en torno a un patio central, otros dos laterales alrededor de los cuales se sitúan ocho salas multidisciplinares y dos plantas de altura. Los materiales son ladrillo, manpuesto y piedra ostionera en el interior. En el exterior hay sillares de piedra y mármol. Tras una extensa rehabilitación en la que se trabajó contra reloj y contra las dificultades que hicieron Mella en el edificio durante los dos años que se mantuvo cerrado, La fachada, que presenta un cuerpo avanzado de cuatro columnas, dos canas y pilares en los extremos, también pasó por un proyecto de recuperación integral por todos sus frentes. Un espacio versátil donde se pueden descubrir diferentes muestras del arte iberoamericano de la antigüedad a nuestros días. También se alza como lugar de encuentro, más allá del bicentenario, entre los agentes sociales, económicos y culturales de los países iberoamericanos. Mella en el edificio de los agentes. Mella en el edificio de la antigüedad a nuestros Pues como habíamos anunciado al principio del programa, durante todo el programa, valga la redundancia, vamos a hablar de libros y vamos a hablar de la Feria del Libro. Y qué mejor modo que hablar de libros y de la Feria del Libro con los libreros. Por eso está con nosotros Juan Manuel de la librería Falla. Bienvenido, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Juan Manuel. Juan Manuel, una trigésima primera edición de la Feria del Libro, que supongo que de nuevo da un poco de esperanza al sector, a los libreros, ¿no? Pues sí, sí, sí queda esperanza. Y en el momento que se está viviendo en las librerías, desde el año 2008 que comenzó la crisis, lo estamos pasando mal. Recuerdo que unas 4.000 librerías se han cerrado desde el 2008 hacia acá. Ya a estas alturas lo que nos quedan son, digamos, un par de fechas importantes en el año donde el público se acerca mucho a las librerías. Y es uno la Feria del Libro y el otro son las Navidades. Entonces, estábamos esperando esta edición de la Feria con muchas ganas. ¿Qué novedades o qué actividades podías destacar desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de los libreros en esta Feria del Libro, que está dedicada al género fantástico en esta ocasión? Pues mira, yo destacaría muchas actividades. Está dedicada al género fantástico, como bien dices, y me parece que va a ser una fantástica ocasión para disfrutar, no solamente de este género, sino de la literatura en general. Vamos a tener con nosotros, por ejemplo, en el pregón a José María Merino, fantástico escritor, académico, van a estar con nosotros algunos de los mejores poetas nacionales. Parece que esto es una exageración, pero no es cierto. No es exageración, es totalmente cierto. Acérquense a la poesía de Joan Margarit o a la de Luis García Montero. También a la de Felipe Benítez Reyes, que nos va a presentar su última novela, pero es un fantástico poeta. Va a haber una presencia de Jesús Fernández Palacio y José Ramón Ripoll, y algún que otro poeta que, lo siento, pero no se me viene a la memoria ahora mismo. O sea, que va a ser también una fiesta de la poesía, va a ser una fiesta del cómic. Va a haber una gran cantidad de actividades alrededor del cómic. Los chicos, tanto los más pequeños como los adolescentes, podrán también disfrutar de actividades para ellos que en la Sala B y en el patio del Baluarte se van a estar dando continuamente. En fin, entiendo que va a venir, por ejemplo, a presentar el premio Nadal último, Víctor del Árbol, que también es un autor muy seguido, muy leído. En fin, entiendo que es un conjunto de actividades, casi 100, todas muy atractivas, donde vamos a disfrutar y donde el público seguro lo va a pasar muy bien. El público joven, como has dicho, el público infantil, es muy importante. Siempre se dice, ¿no? La lectura que empiece a las más tiernas infancias, desde las más tempranas edades. Es fundamental que se acerquen a la Feria del Libro, no solo por vosotros, por conseguir que el público se establezca desde pequeño, sino porque les ayuda a crecer. Por supuesto, cuando de mayores estás conversando con la gente, se nota muchísimo aquella persona que ha tenido lecturas. Indudablemente, cuanto antes comiencen los chicos a estar cercanos al libro, las bibliotecas que hay en las casas, los padres que les inviten a coger los libros, que los lean, luego que se acerquen a las bibliotecas públicas, se puede ser socio sin que nos cueste absolutamente nada, las librerías, indudablemente, aquellos que quieran montar una biblioteca propia, una vez seleccionadas sus lecturas que les gusten, que adquieran los libros, que los tengan. Y eso es importante porque forma a las personas, nos permite tener ideas más claras, nos permite tener opinión propia y que no se nos tergiverse excesivamente la realidad política o la realidad la que sea. Y yo invitaría a todos los padres a llevar a los chicos de la mano a la feria, que los hagan disfrutar y que disfruten ellos también. ¿Objetivo de los libreros o para los libreros de esta feria del libro? El objetivo principal es hacer que vaya mucha gente a la feria, porque es cierto que mucha gente va de visita, pero ven libros que igual luego van a nuestras librerías a adquirirlos. Y otro objetivo importantísimo, lógicamente, es tener un buen volumen de ventas que respalde la subsistencia diaria de nuestras librerías, que es muy importante. Se escucha cada vez más en nuestras librerías. Cuando llega algún cliente, decir, ¿qué pocas librerías van quedando como esta? Bueno, ojalá que en algún momento podamos pensar que es al contrario y que como nuestras buenas librerías hay muchas más. Juan Manuel, muchas gracias, no solo por venir aquí y darnos unas pequeñas pinceladas de lo que va a ser la feria del libro, sino por el trabajo que tú y otros tantos libreros en la ciudad de Cádiz seguís haciendo con lucha, con fuerza y con perseverancia, porque gracias a vosotros el papel, el libro como tal, sigue subsistiendo y sigue sobreviviendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, también por invitarme en este precioso Teatro Falla, que es un encanto estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros, bueno, antes de seguir hablando de libros, vamos a hacer una pequeña parada en esa Casa Iberoamérica que hemos visto antes para ver una exposición sobre los años de la Casa de Contratación, un pequeño homenaje de la ilustración gaditana y sevillana a Cádiz y Sevilla. En 2017 se celebrarán los 300 años del traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, un hecho que marcó profundamente a la ciudad costera en su fisonomía, en su geografía y en su historia. Ahora la Casa de Iberoamérica coge uno de los primeros actos de conmemoración que se celebrarán a lo largo de este año y del próximo. Una exposición colectiva bajo el título de Cádiz Ilustrado recoge el trabajo de 40 artistas en torno a Cádiz y a esta efemérides. Y de cohesión, de compartir y pienso que eso se va a notar y que lo hemos conseguido, ¿no? Trazar como un puente y, bueno, ir más allá de lo local, que es lo que suele suceder en estos eventos históricos, ¿no? Que se quedan un poco en la gente de la ciudad y ya. La muestra, puesta en marcha gracias a la colaboración de la Asociación Garabateich, Ilustra y Tinta Naranja, recorre a través de acuarelas y diferentes dibujos la capital gaditana y la sevillana, sus plazas y rincones más característicos, con alguna relación con los hechos acontecidos a partir de 1717. Lo que supuso el inicio de una era de esplendor para la ciudad, tanto en el ámbito social, cultural, comercial y económico. Con esta exposición se pretende conmemorar los 300 años de ese acontecimiento fundamental en la historia de esta ciudad y sus poblaciones aledañas. A través de una visión distinta, la de estos ilustradores con cinceladas del Cádiz de la época, de su arquitectura, sus personales, sus personajes y hechos históricos. Monumentos históricos, personajes relevantes y sobre todo la historia como protagonistas descubrirán a los visitantes algo más de uno de los momentos más florecientes de la ciudad. Hasta el 15 de junio, la Casa de Iberoamérica abrirá sus puertas a esta colección, vinculada tanto a Cádiz como a Sevilla. ¡Gracias! Bueno, pues este programa ya hemos dicho y hemos anunciado que todo iba a ser a través y alrededor de los libros y no podía faltar nuestra colaboradora, Josefina Junquera. Bienvenida. Hola, bien hallada. Muchas gracias por de nuevo traernos y en esta ocasión, bueno, poesía, aunque también ha escrito mucha novela, Antonio Gala, Poemas de amor. Y lo traemos principalmente porque el Centro Andaluz de las Letras, la Junta de Andalucía, decidió que el 23 de abril, el Día del Libro, se celebrara alrededor de la figura de Antonio Gala. De hecho, él estuvo en el acto principal, en Córdoba, en el que, bueno, lo vimos un poco ya mayor, y un poco ya 85 años tiene. Claro. Y además ha quejado de un cáncer que dice que ha sobrevivido, pero que se encuentra muy mayor. Poemas de amor. ¿Por qué Antonio Gala escribe estos poemas de amor y por qué los destacamos? Bueno, mira, podríamos haber elegido a Antonio Gala como dramaturgo, que realmente es la fama que él tiene, ¿no? Es autor dramático, ha recibido varios premios de ámbito nacional e internacional como autor de obras de teatro. Ha sido un columnista muy considerado, su famosa columna de charlas con Troilo está recopilada en un libro. Es un hombre que, bueno, ensayista, crítico, dramaturgo, y quizá la fase de poeta es la fase menor, digamos, y novelista, por supuesto, ¿no? Premio Planeta y tal. Un poquito esa fase más íntima, más oculta, más sensual, y que él en este libro, en este libro que es una antología poética, cuya selección la hace el propio Antonio Gala, y con un prólogo de Pera Jim Ferrer, el académico de la lengua, que dice, habla de él en términos sumamente elogiosos, ¿no? Dice, la belleza conquistada aquí en este libro es algo parecido a la conquista de la verdad, intentando unificar verdad y belleza, los términos clásicos renacentistas, aplicándoselos a la poesía de Antonio Gala, y tiene toda la razón del mundo. Y tiene, a mí, ese libro, que es la sexta edición, y ya salió hace varios años, me gusta especialmente de Antonio Gala, y quizá, bueno, pues por esa preferencia personal, por la poesía, por este autor, que aunque nació en Brazatortas, en Ciudad Real, se considera cordobés, se considera andaluz, que ha escrito mucho sobre Andalucía, porque parte de sus libros y de sus poemas, sobre todo de sus libros de poemas, se los dedica a Andalucía, pues entonces me ha parecido muy significativo, un poco para festejar, ¿no? También eso, el día del libro, hemos hablado de Cervantes, de Chespierre, bueno, y ahora, ¿por qué no traemos a colación a un poeta que se siente muy de esta tierra, da igual que haya nacido donde naciera, que es un hombre cultísimo, tiene tres carreras, derecho, filosofía y ciencias políticas, que escribe desde los nueve años, y que además confiesa en el prólogo de ese libro, dice, me gusta mucho la confesión que hace ahí Antonio Gala, porque dice, yo nunca pensé publicar mis poemas en vida, siempre dije que cuando muriese, que los editase, pero a petición de los lectores, de mis amigos, al fin me he decidido a publicarlos, y entonces dice, lo hago porque hay un denominador común en todos estos poemas, y el denominador común es el amor. Entonces, vamos viendo su evolución, porque él hace una selección desde su primer libro, que se llama Enemigo íntimo, es un libro de adolescencia, donde hay una serie de poemas extraordinarios, luego está el libro que se llama La acacia, ahí también, seleccionados varios poemas, que es de su época, cuando tenía más o menos 20, 20 y tantos años, y luego una serie de poemas muy especiales, muy especiales de otro conjunto que se llama Meditaciones en Queronea, y entonces un poco dices tú, bueno, ¿a qué se refiere? Meditaciones en Queronea, él lo explica, lo explica en el prólogo y dice, mira, se refiere al lugar en el que combatieron los tebanos y los macedonios, y allí, en esa pelea, fue vencido el llamado Batallón Sagrado. El Batallón Sagrado estaba compuesto únicamente por amantes y amados, y resultaron vencidos. Entonces murieron abrazados los unos a los otros, qué curioso. Y Alejandro Magno, cuando terminó la batalla, ordenó quemar los restos de todos, y luego su padre, Filipo, el rey de Macedonia, lo reprendió por haber hecho aquello tan tremendo. Entonces, en esa prueba excelsa de amor, que es entregar su vida por una idea, por la patria, y sobre todo, por parecer valiente frente al amado, él elabora ahí una serie de poemas, en un lenguaje muy culto. Sabemos, hemos dicho hace un momento, que Antonio Gala es una persona que domina el lenguaje, como nadie, domina los registros poéticos como nadie, y en ese lenguaje escribe toda su poesía, pero especialmente estos poemas. Y bueno, luego también está ahí Testamento Andaluz, hay poemas que Testamento Andaluz, creo que son 24 poemas, tres dedicados a cada una de las ocho provincias andaluzas, o sea, tres por ocho, 24, exactamente 24. No están ahí los 24, hay una selección de todas las provincias, y en el caso de Cádiz selecciona Arcos de la frontera, un poema dedicado a Arcos de la frontera, y entonces, bueno, pues selecciona aspectos, momentos, es una poesía, digamos, más popular, ya no es lo de Queronea, que se remite a los mitos clásicos, a las batallas y tal, sino que es una visión, digamos, momentánea de Andalucía, pero al mismo tiempo también muy asimilada, muy meditada, y ligera, porque suelen ser versos cortitos, a diferencia de los otros. Pero además son lugares que ha amado, por eso también se incluyen en este poema de amor, lugares donde ha amado, donde se ama, y que ama también, está la Alhambra, está Sevilla, está Córdoba. Efectivamente, Córdoba, cómo no va a estar, claro, tiene que estar. Bueno, y después del Testamento Andaluz, termina. Bueno, después del Testamento Andaluz, hay ahí, como hemos dicho, esos poemas, y luego hay otra serie, por ejemplo, hay uno que se llama, un poemario, se llama Valverde XX, Valverde es una calle de Madrid, como tú bien sabes, el número 20 de la calle Valverde, es donde él vivió con su amado, y ahí es un mundo todo de sentimientos amorosos, de entrega, de desesperación, de espera, el paso de las estaciones, y a veces el amor les esquivo, otras veces es el amor entregado, claro, si es que son todos los poemas, como decíamos antes, con ese denominador común, y entonces él sabe utilizar muy bien los tiempos, las estaciones, hay un poema ahí, de Valverde XX, que habla del mes de mayo, mira, a ver si lo encontramos, mayo, mayo, dice, la tarde de pies malvas, dice, entre otras cosas, ¿no? Que a mí me gusta especialmente. A borbotones entra, mayo por la ventana, las tardes de pies malvas, el ruidoso bienestar de los pájaros, el bisbiseo de los paseantes, una afilada voz que llama a otra, y el luminoso sí de la respuesta, se encontrarán, se entomarán de las manos, se han tomado las manos, todo está bien, todo está bien, mayo es una alameda, los nombres de las calles son jacintos, si los dice tu boca. Qué bonito, los nombres de las calles son jacintos, si los dice tu boca, y lo dice todo está bien, ahí destila optimismo ese poema, como en el de Jorge Guillén, cuando dice el mundo está bien hecho, estamos en mayo, en la primavera, avanza con sus pies malvas, que a mí esa imagen me parece bellísima, ¿no? Entonces es el amor cuando se tiene, cuando se disfruta, cuando se consuma, y todo es perfecto, es optimismo, ¿no? Pues vamos a dejarlo, en este optimismo, vamos a dejarnos con un buen sabor de boca, el amor en todas sus fases, abanico de posibilidades, sensaciones, sentimientos, olores y texturas, que define y hace disfrutar Antonio Gala en sus poemas de amor, pasamos a publicidad, y seguimos con más poemas de amor de Antonio Gala. ¡Gracias!